Buenas tardes, les doy la bienvenida a las personas y a los regidores presentes y por supuesto a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y vamos a dar inicio a nuestra sesión. Buenas tardes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59, 61 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalacanisco, damos inicio a la decimocuarta sesión de la Comisión de Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 13 horas con 16 minutos, del día 12 de diciembre del año 2022. Para dar continuidad a la presente sesión, se tomará lista de asistencia misma que se les está garantiendo para su tema. Por lo que solicito al secretario técnico, tomen nota por favor y nombre lista de asistencia. Por lo que solicito al secretario. Regidora Presidenta, Rocío Costa Cervantes. Para seccionar y se declaran válidos todos los asuntos al tratado. A continuación, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y el cuento del secretario técnico que dé lectura al mismo. Como nuestro y regidora, procedo a la lectura del orden del día que se somete a consideración. En el número uno, lista de asistencia y declaración del cuento legal. En el número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. En el número tres, la lectura de la minuta de la decimotercera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promocional de la Ciudad y en su caso aprobación. En el número cuatro, asuntos varios. En el número cinco, clasura de la sesión. Gracias, secretario. Se pregunta si se aprueba y de ser así, por favor, no hay que estar levantando su mano. Me informo, Regidora, que se aprueba por una luna. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número tres, el cual consiste en la lectura de la minuta de la decimotercera sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el día 25 de noviembre del año 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad, no sé si hay observaciones respecto a Alba, a la arca. No. Bien. En este caso se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misa. Gracias. Respecto al punto número cuatro, que consiste en asuntos varios, no sé si alguien quiere hacer un saludo en asuntos varios. Nada más comentarles que estamos ya dándoles un grito a lo que nos dijeron una vez pasada de lo del planer, ya lo estamos revisando. Yo fui a la siguiente sesión, vamos a poner alguna información, porque habíamos platicado de la ruta que teníamos que seguir y que originalmente tenía que ver con los equipos que tiene el tratamiento. Porque al final de cuentas se trataría también seguramente de buscar que fueran equipos más modernos, sobre todo las computadoras en las diferentes áreas y desafortunadamente sabemos que la situación económica ahorita, digamos que hay otras prioridades, por decirlo así, en donde no es tan viable estar a lo mejor cambiando todos los equipos, por ejemplo, las que tienen las secretarias. Pero no por eso no debemos de dejar de hacer nuestro trabajo. Igual podemos hacer la propuesta, pero que sepan que ya se está trabajando en ello. ¿Tú sabes cómo vamos con la digitalización de archivos? No, porque en todo caso son cosas como aparte. O sea, la digitalización de los archivos regularmente contratan a una empresa que es quien hace la digitalización de ciertas áreas que están obligados por ley. ¿Verdad? Ya fuera de eso, pues más bien lo que a nosotros nos compete pues es más como en el tema de modernizar lo que son las formas en que se hace la... ¿Tú sabes cómo vamos con la digitalización de archivos? ¿Cómo vamos con la digitalización de archivos regularmente? Además, desearles que tengan unas felices fiestas, ahora seguramente. Pero ya vengan las personas que nos siguen, esta es la última sesión del año y pues agradecerles que hemos estado aquí de alguna forma presentes y ha habido un buen trabajo aquí en equipo. Entonces se los agradezco. Gracias, Riqui. Y pues agradecerle a todas las personas. Que estén muy bien. Buena tarde.